Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto y Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio. Palabra del Señor Hoy te veo Jesús ¿Cómo sigues acogiendo a tanta gente que se acerca a ti para ser enseñada? Caminas, buscas, encuentras, acoges, enseñas y respondes todas nuestras dudas No eres estático ni esperas que lleguemos a ti Quieres que todos podamos decir que algún día pasaste por nuestras vidas y que te hiciste cercano Pero reconozco que no siempre te buscamos con pureza de intención Dentro de nosotros a veces buscamos calmar nuestra conciencia y te buscamos pero en el fondo nos estamos buscando a nosotros mismos para justificarnos En este pasaje se te acercan unos fariseos los expertos en la ley quienes vivían la ley por la ley sin ponerle corazón a su religiosidad Su seguridad estaba en la letra y no en el espíritu que había detrás de la letra Te buscan pero no con la sencillez de un niño o con la necesidad de un enfermo Te buscan porque te quieren poner a prueba y justificar ante ti ante los demás y ante ellos mismos su postura de autosuficiencia En este encuentro te preguntan sobre el divorcio si es lícito o no Tú repasas con cierta tristeza la historia y explicas cómo Moisés permitió el divorcio por la dureza de sus corazones y reconoces cómo al inicio no fue así y cómo el plan de Dios es que los esposos sean una sola carne y que lo que Dios une el hombre no lo separe Por la dureza de su corazón esa es la clave el centro de tu mensaje Cuando el hombre es duro Dios se retira no se cumple su plan y el hombre se deforma en su autosuficiencia Ayúdame a que mi pobre corazón de piedra sea transformado en uno de carne que pueda sentir y sentirte que busque sí cumplir la ley pero sobre todo amarte y amar al prójimo como expresión de la ley Yo quiero cumplir tu plan sobre mí y quiero seguirte Nunca te retires de mí por mi autosuficiencia por mi egoísmo por mi cerrazón Crea en mí Señor un corazón puro nuevo de carne humano y por qué no divino como el tuyo Como propósito te invito a rezar un Ave María y pedir a la Virgen que te ayude a crear un corazón nuevo y sin doblez Que tengan un buen día y les mando mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!